No, 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 no Desde yo quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no solta el viento Donde no me abren de amor Desde yo quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no solta el viento Donde no me abren de amor Yo quería verte Tú me dejaste solo a mi suerte Y conmigo esperando la piel Dijo que llegaron tú Quiero hacerme ayer Hablé con mi mamá Y me vio llorar Y me dijo ¿Y cómo lo hagas más? Yo sé, yo sé que yo no lo he querido Pero no Estás lastrando el viento Donde no me abren de amor Donde yo quiero irme muy lejos Donde no importa el tiempo Donde ya no solta el viento Donde no me abren de amor Donde no me abren de amor De esta agua no he de beber, pero que vos me castigues si te vuelvo a ver Que me castigues la mano mitad y en los pies, por si te vuelvo a buscar ya no te abrazaré Ya piensa que yo di eso, que yo te hice y te amé hasta los besos Pues demostrarte que no importa eso, y hoy te confieso Que yo quiero irme muy lejos, donde no importa el tiempo Donde ya no solta el tiempo, donde no me hablen de amor Que yo quiero irme muy lejos, donde no importa el tiempo Donde ya no solta el tiempo, donde no me hablen de amor 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 Yo quiero irme muy lejos, donde no me hablen de amor Lo pequeño de la onda Delirio Donde no me hablen de amor Donde no me hablen de amor Donde ya no me hablen de amor